Ah el que gane falta que llegue otro si tú quieres ganar votar que mira hoy son dos tachis picantes cada quien y dos jugos así que oye que lo que es la peleta oye que lo que dame dos participantes hoy son ustedes dos tú llevas una gana verdad con dos y la pasola con dos y la pasola ya tú sabes si tu peleta la pasola le toca a ella verdad no porque ya empate le toca la pasola a la otra persona tú me entiendes por el de la regla de la mente ponte meto aquí ven ponte meto aquí y tú te vas a poner aquí y no hay que comer y que como los muchachitos no me entiendes usted va a comer como los dragones a comer así que yo espero a tomar en duda miren ya ustedes saben a la cuenta de 3 todo el mundo comiendo a la cuenta de tres ya se sabe uno de tres ya hay un hueso ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío por la boca tranquila sin trampa esto es legal ay dios mío espérense quédense ahí mibito es un santísimo comiendo bueno mi gente esta muchacha mira cómo come esto ya si come mucho eso y siempre está preparado como un bechador comiendo mi gente ay si miente pero miren eso mi gente miren eso como que come mi gente mirenlo bien ay dios mío esta muchacha le van a dar algo le van a dar comer a raifi ay dios mío que vamos a hacer que vamos a hacer aquí miren ay dios mío vamos con la segunda ronda de los taxis por la segunda ronda miente ellos están como el debate de mi gente aquella quiere quitarla aquí ya está como era ay dios mío bueno quién será que como está aquí picante de quién será que como está que picante de yodo quién será que como está que picante cuidado que esa muchacha hay una vida ay dios mío ay dios mío cuidado ay dios mío y con trampa ay dios mío que hay dios mío ay dios mío que estará pasando aquí ay dios mío el spray de bucha ay dios mío mira cómo se conmigo mira cómo ya traga mira cómo traga ella ya sabe que está le está picando la garganta y mira raifi raifi es un bolsador raifi se come ay dios mío mi gente ay quién sería que ganará mi gente quién sería mira cómo está mi yodo aquí ella por hacerle maldad ella por hacerle maldad no sabe qué está haciendo ella no 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 aquí estamos en cámara tiene que comer todos los finos de un condeno y aquí la cámara está aquí abierta hoy quién es que va a ganar aquí vamos a ver quién es que va a ganar aquí y bueno bueno ya lo está devorando no está devorando miento para tragarse hoy ya lo está devorando miren la miren la y como tiene la mano ella no está devorando ay dios mío ella lo está devorando con la mano estamos abriendo ay dios mío ella si bebe y rey frida mala vino ay jesús santísimo mira cómo que esta gente bebe uf 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 bueno aquí hubo un empate mi gente aquí hubo un empate mi gente rey pero tú te comiendo todavía eso era de ella vamos a revisar lo está aquí aquí vamos a revisar lo está aquí ahora vamos a revisar lo está aquí vamos a revisar lo está aquí está lleno papi luigi está lleno soy aire que estoy en el piso aquí va algo raro ella no quiso sin ching de trampa miente ahí está me lo ha ido está aquí por una raíz que acaba de ganar ella fue buena participante mi gente me hicieron trampa quien te hizo trampa yo no sé no es que todo es todo es el limpiecito por todos lados hasta el paso de la boca como el que va a reír mi gente mira la boca mía yo me lo comito eso no es mío eso es tuyo mi hijo a tener piso lo botó a ella ahora ya no aguanta mi gente la buena le explica ahí está mi gente el ganador está aquí miran aquí como están los tácticos en el suelo está aquí entonces nada ya que tú perdiste niña linda hermosa de ella mírame dile algo a la gente que yo gane ella dice que gano ella dice que gano y rife tu que dices entonces no importa yo gane yo soy una ganadora no es lo único que yo di lo único que yo digo es que revisen las cámaras entonces porque yo deje en los comentarios tu ves quien gano que lo deje en los comentarios quien gano así que está vacío también aquí hay un taxi que tiene la gente que estaba mirando bien el vídeo quien fue que gano de rife o aquí el jardín cual es el ganador miren bien los míos están pegados miren bien desde el principio todos lo jugan que los míos están pegados y ustedes van a poner quien fue que gano así que nada cuento con ustedes quédense ahí sigan viendo que yo voy a seguir dándole la vaina porque no sabemos quién fue que ganó y entonces y entonces y entonces hay que revisar la cámara va a saber quién ganó no tranquilo que no hay que revisar la cámara que lo dejen ahí en los comentarios frikin night estoy limpia y todo de todos los lados pero tenemos que saber quién ganó porque ese punto se te quita y tienes que entregar a la persona no tienes que preguntar yo fui la que gané y ya no pero que eso no hay que preguntar desde un principio eso se ve en la cámara que yo la que gané desde un principio hasta que los míos tú sabes yo la tengo los míos están así pero yo eso, eso, ese no es mío ese no es mío mío no es eso tú lo que pegaste de ahí me lo pegaste de ahí no sé pero ese no es mío y entonces que vamos a hacer entonces a quien le vamos a dar entonces a la paso a la hora la rifle o a a o a a ay dios mío el que fui yo la que gané que tú ganaste claro mi loco mientras ya aquí hay algo raro vamos a revisar el video ustedes que vieron el video comenten quién fue el que ganó así el que ganó ustedes ponen ok vamos a poner algo sencillo el número vamos a ponerle el número a cada uno a la rifle le vamos a poner el número uno pongan todo el mundo el número uno aquí con Jailin la dama preciosa una vueltita uy mi gente entonces vamos a ver el número 2 comenten aquí vamos a ver quién fue que ganó cuento con ustedes así que nada miren el video y pongan quién fue que ganó Rife si ella ganó ya tú sabes qué entrenaba pasó ya tú sabes buena mía